Delicado con mucho cariño Para mi compadre perfecto, Tito Y mis viejos amigos de la cooperativa, Céricos De veras Ya yo estoy decidido a hacer lo que tú quieras Te voy a llevar conmigo Duélale a quien le duela Serás mi compañera para toda la vida Que se mueran de rabia Que se mueran de envidia Sígueme, sígueme, sígueme Te voy a llevar conmigo Porque a ti es quien quiero yo Vámonos, vámonos, vámonos Te quiero negra del alma A ti no te dejo yo Música Voy a ser tu marido, aunque nadie lo quiera Te voy a llevar conmigo Duélale a quien le duela Serás mi compañera Serás mi compañera para toda la vida Que se mueran de rabia Que se mueran de envidia Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Te voy a llevar conmigo Porque a ti es quien quiero yo Vámonos, vámonos, vámonos Te quiero negra del alma A ti no te dejo yo Sígueme, sígueme, sígueme Que se mueran de rabia Que se mueran de envidia Vámonos, vámonos, vámonos Te voy a llevar conmigo Porque a ti es quien quiero yo Sígueme, sígueme, sígueme Pues vámonos